¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ya saben, siempre intento sacar, bueno, siempre hago un video del nuevo DLC, el nuevo personaje agregado a Smash y pues obviamente ya salió Violet y vamos a probarlo. Obviamente van a ver cómo fracaso en pasar el modo clásico. Creo que todos los videos que he hecho de modo clásico de los nuevos personajes siempre muero una vez. Así que no voy a jugarle muy, muy intenso. Vamos a jugar en punto 2 porque, o sea, yo sé que no soy malo jugando Smash, pero tampoco soy muy bueno, así que igual la primera vez que pruebo a Violet también. Vamos a ver qué tal. A ver. Primero es Smart, así que qué tan difícil puede ser. Es nivel 2. Ah, mira, ahí es de Stamina. ¡Wow! Otra vez el arco. Sí, es un poco lento. Pero me gusta, no sé, tiene un... algo que me agrada. ¡Ay, murió pobre! Ah, pensé que iba a caer. Así como que era en el vacío. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Siempre me emociono al principio. Digo, sí, lo voy a lograr sin ninguna muerte y siempre llega ese momento en la... al final que me sorprendo y muero. Ok, el arco me gusta, pero carga y no lo puedes mover. Wow. Sí, creo que mi favorito es el arco, nada más que sí tarda mucho en cargar. Me espanto cuando estoy peleando ya muy bien. Es bueno, que me pone Nice Play como si lo estuviera haciendo bien y me sube la dificultad más rápido. ¡Baja! Sí, está intenso con la espada. Ok, no manches, yo he todo emocionado y me queda poca vida. Ya valió. No me gusta ser la persona que traba, pero bueno, lo logramos. Tienes que decir que apenas estoy probando el jugador. Y me está gustando, no está mal. Me gusta la variedad de armas. Sientiendo que mucha gente lo odio y que... Yo tampoco lo esperaba. Bueno, sí lo esperaba. No era el que quería. Pero pues está bien. Ay, miren, pusieron a estos tres así como que en la modo arena, como el juego que tienen. Me gusta. Bye. Ah, no, tuyo, no. Fuera uno. Vente, Lucina. Lucina siempre me cayó mal. Bye. Sí, veo que mucha gente la verdad no le gusta a Violet, pero se veía venir. Violet, creo que él no tiene... No salió con amiibo, así que le hacía falta el amiibo. Y pues Smash le va a dar el amiibo, así que era lo que le faltaba. Y el juego está muy bueno. Tiene la oportunidad de jugar algún día. Fire Emblem. Treehouse. Houses. Jóganlo, está muy bueno. Demonios. No vi que él estaba cargando el ataque. No, 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 no. Oye, no había dado cuenta que es como Fire Emblem 2 con estamina y si mueren, pues mueren para siempre, como el juego. Sí, se vio muy épico esto. Literalmente pueden poner por los personajes de Fire Emblem y puede ser toda la campaña, ya que pues hay muchos. Ah, ya, es contra los principales. Hasta no me acuerdo de sus nombres. Pues hace tiempo que lo coge. Uy, uy. No es cierto. ¿Ya vieron cuánto me quedan? Demonios. Sabía que se iba a pasar por andar emocionando. Ay, voy a usar un Golden Ticket. De todos modos, luego los consigo fácil. Quiero perder dificultad. Bye. Cloud. Es el de la Marius Cloud. La roja, Edelgard. Edelgard. Y el azul, Dimitri. Sí, ya me acuerdo de sus nombres. ¿Viste? Ok. Ah, se voy a tener que correr porque se acosté a mi lenta. Demonios. Demonios. Ya no sé si el personaje es lento. Yo soy el lento. Sí, definitivamente yo soy el lento. Corre, Bailet. Corre, Bailet. Tíralo. Es la primera vez que llego a estas cosas, ¿eh? Pero a esas nunca he llegado. Y no llegaré hoy, así que vámonos. Quiero ver quién va a ser el final. Sí, va a ser alguien como que temático. Ponemos la mano. Y no es la mano. Hay un equipo, team. O sea, voy a preguntar a todos ellos otra vez. Sí. Oh, ¿me van a ayudar? Tal vez me van a ayudar. Sí, es mi equipo. Entonces. Me perdí. Oh, cuántos murieron. Vayos. Qué demonios, no es cierto. Alguien, ya valió y soy yo. O sea, no. O sea, no. O sea, no. Lo siento, lo siento. No quiero ser tan pésimo. Pero la culpa es de mi equipo, porque. Si ellos me hubieran ayudado. Ahí está. Perfecto. Ya ven. 10 de 10. No, sí, definitivamente me gusta. Me necesito jugar más con Violet. Gracias. Gracias, supongo. Oh, falta ver qué sale al final. Se me había pasado, eh. Así ya tenía tiempo sin jugar Smash. Me había pasado jugando puro Pokémon. Un poco de Stabby Valley. Demonios, me chocó un drop. No me doy cuenta y le pego las cositas a esas voladoras. Y me detienen. Nunca he sacado un 100% aquí. Siempre, siempre me faltan uno o dos nombres. Eso, esto es lo que pasa. Siempre. Demonios. Mi dedo. Wow, yo sé que lo muro. Yo no me voy a rendir. Wow, si puedo. Yo no me voy a rendir. No me voy a rendir. No me voy a rendir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, está muy mal la comparación del más alto que tengo, sí. Pero, ah no, pensé que me había ido peor con Terry, no con Banjo Kazooie. Wow, no me fue peor con él. Y siento que jugué pésimo con Banjo Kazooie y mis otros videos. Así que si esto ahorita vale, te ha sido el más chafa de todos ellos. Que yo he jugado, ya no digo que sea chafa, pero pues voy a seguir jugando con él. Y sí pequeños, antes de acabar el video, quería jugar un poquito con este Cuphead, con el personaje de Cuphead. Ya que pues está aquí y se me hace muy muy bonito. Y está la música, eso fue mi parte favorita. Así que ya una vez que morimos en el Classic Mod con Violet. Oh, la música de Cuphead está muy bonita. La verdad, cuando anunciaron a Violet fue como que dije, eh, está chido, pero me gustó más el anuncio de Cuphead. Como el de Sans, el pasado. Adivinen quién va a morir otra vez. Yo. Podría literalmente sentarme y nada más escuchar la canción. ¡Bravo! ¡Demones! Casi, muero. ¡Vale! No, 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 no quiero que me dé esa cosa. ¡Demonios! Pensé que podía haber esquivado. Ya, está listo. Wow, para ser, siento que, para ser nivel 5, siento que está un poco difícil para mí. No culparé al, digo, no culparé a mi manera de jugar, sino que culparé al jugador, el personaje. Créanme que no soy tan malo. Ya muere. Si debió morir. Listo, ya. Ay, se ve muy bonito. Qué padre. Ahora sí, ya. Ok, pequeños, así que fue. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado verme perder como Violet. La verdad, está muy divertido. Me gustó mucho el personaje. Intenté jugar el juego de Fire Emblem. La verdad, está muy bueno. Y sí, así que vemos en el próximo video, pequeños. Cuídense. Bye. Bye.